Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Haas porque finalmente Haas confirma que sus pilotos para la próxima temporada 2020 de la Fórmula 1 serán los mismos de este año, el francés Romain Grosjean y el danés Kevin Magnussen y bueno, como todos sabemos Haas perdió su acuerdo de patrocinio con Rich Energy recientemente y bueno, no sé si será la decisión más inteligente que haya hecho Haas de mantener a sus mismos pilotos para este año porque como el rendimiento del equipo estadounidense nunca ha sido bueno durante esta temporada pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el transcurso de la temporada 2020 porque bueno, falta todavía bastante tiempo para eso y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao